Muchos actores de Hollywood hicieron historia por su aparición en películas, pero muy pocos también lo hicieron fuera de la pantalla grande, rompiendo algunos récords Guinness, aquí te presentamos algunos de ellos. 11. Ben Stiller. El reconocido actor de comedia, que nos hiciera reír con Zoolander, Una noche en el museo, Loco por Mari y muchas otras, también cuenta con dos récords. En el 2004 tuvo 5 nominaciones por peor actor en los Golden Raspberry Awards. Y también tiene el récord por usar el selfie stick más grande del mundo. El actor lo usó durante la premiere de Zoolander 2 en Londres. 10. Shakira. La talentosísima colombiana, cuenta con seis impresionantes récords. La primera persona en llegar a 100 millones de likes en Facebook, la mujer músico más popular de Facebook con 104,622,942 likes, la latinoamericana en ganar más Grammys, 12 en total, en 2005, tuvo el récord del disco en español más vendido en Estados Unidos, 157,000 en la primera semana, el primer vídeo tres días presentado por Sony Music, tuvo más de 445 millones de vistas, la fanpage más likeada de Facebook, 104,547,254 de likes. 9. Vin Diesel. El actor californiano, además de haber aparecido en 43 películas, tiene dos récords Guinness gracias a sus redes sociales. En 2014, obtuvo el récord por la publicación con más likes, llegando a un total de 7,801,879 likes, la publicación fue en tributo a su amigo Paulo Alquer. Además tiene el récord por ser el actor con más likes en Facebook, llegando al impresionante número de 100,200,337 likes en agosto del 2016. 8. Angus Tejones. Empezó su carrera cinematográfica a la corta edad de 6 años, ganándose la simpatía de productores y directores de Hollywood. A los 17 años, obtuvo el récord por ser el actor infantil que más dinero ha ganado por episodio de una serie de televisión, llegado a ganar la impresionante suma de 250,000 dólares por capítulo en Two and the Halfman. 7. Tom Hanks. El actor ha aparecido en 85 películas, ha producido 53 y ha dirigido 3, las más famosas son. 7. Forrest Gump, El náufrago, Apoyo 13 y El código da Vinci, pero tiene el récord por haber ganado premios Óscares consecutivos, uno por interpretar el personaje de Andrew Beckett en Filadelfia, 1994, y otro por ser Forrest Gump en la película del mismo título en 1995. 6. Hackney Cholson. Seguro lo recuerdas por interpretar el papel de Hack Torrance en El resplandor y Alhocker en Batman, la versión de 1989. 7. Reconocido actor tiene el récord por más nominaciones en los Óscares, llegando a la impresionante cifra de 12, a pesar de haber sido nominado tantas veces, solo ha ganado 3 de estas codiciadas estatuillas. 5. Agent DeGeneresk. La actriz, mejor conocida por su show de televisión The Agent Show, hizo historia en Twitter en el 2014. 6. Durante la ceremonia de premiación de los Óscares, ella entueteó una selfie que se tomó con varios actores famosos, entre ellos, Jennifer Lawrence, Meryl Streep y Julia Roberts. La foto alcanzó un millón de retweets en una hora. El récord fue confirmado por Twitter en marzo de ese mismo año. 4. Jennifer Lawrence. La guapísima actriz que empezara su carrera actoral a la edad de 16 años, obtuvo el récord por ser la heroína más taquillera de la historia, gracias a su papel de Katniss Everdeen en los Juegos del Hambre. La película obtuvo ganancias en taquilla por más de 1.55 billones de dólares. 3. Haki Chan. El actor comenzó su carrera a los 8 años y sigue haciendo películas, a pesar de estar a punto de cumplir 64. Ya tiene dos récords, uno de ellos por tener el mayor número de créditos en una película, 15 incluyendo director, doble de acción y director de arte. El otro lo ganó por ser el actor que tiene más escenas de acción filmadas sin un doble, físicamente este récord, le ha costado mucho, se ha roto casi todos los dedos, los pómulos, el cráneo y la nariz, esta última tres veces. 2. T-Rock. El actor que saliera del ring para ganarse al público de la pantalla grande tiene en su lista 4 récords, la mejor recuperación de inversión de un actor, llegando a ganar 31.1 dólares por cada dólar invertido, hacer el dip para botana más profundo, tenía 7 capas de ingredientes, y pesó 244.94 kilos, el mayor número de selfies tomadas en 3 minutos, 105, desafortunadamente este título se lo arrebató David Rus, llegando a realizar 166 fotos y el más impresionante de todos. El actor debutante mejor pagado, llegando a ganar 5.5 millones por su aparición como el rey escorpión en La momia regresa. 1. Thorpe Hornsson. Empezó su carrera como actor interpretando el papel de ser Gregor Clegane la montaña en la serie de la HBO, Juego de Tronos. El atleta de fuerza actualmente tiene 33 títulos ganados, entre ellos el de el hombre más fuerte de Europa y el hombre más fuerte de Islandia, pero lo más interesante es que tiene en su poder 3 de los récords guinness más impresionantes. Arrojamiento más alto de barril de cerveza, las 8 y 5 metros, el barril pesaba las 12 y 32 kilos. El más rápido en jalar 10 carros a lo largo de 20 metros, las 17 y 50 segundos. Ser el más rápido en recorrer 20 metros cargando dos refrigeradores, 19.60 segundos. En total, los dos refrigeradores pesaban 450 kilogramos.